¡Suscríbete! 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 Y si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Y tengo que amarte mucho Y tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Que guardo tanto Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos ofre Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos ofre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos ofre Haremos locuras nuevas No se rompe la noche Que no llegue la mañana No se rompe la noche Que no llegue la mañana Que no se corte la estrella Y la luna en tu ventana Sea una noche eterna Una noche larga Tengo que amarte mucho Tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Y tengo que amarte mucho Tengo que amarte tanto Y si la noche no acaba Y si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquieto deseo Porque guardo sueño Caricia y beso Porque guardo tanto Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas, con el amor que nos sobre